Director de la clínica San Juan de Dios agradeció a ejecutivos y a toda la familia del Belmont Hotel Monasterio por su gran disposición en organizar la gran cena de gala Teletón 2014 dirigida al empresariado y autoridades locales para captar fondos en favor de la clínica San Juan de Dios. 30 y más años, es un servicio incansable a nuestra querida región aquí en el Bisco. En nuestra clínica, permítanme contarles de manera muy breve, se atienden 7.500 pacientes al mes. La Teletón de 2010, 2011, 2013 y 2014, los ingresos de aquellas actividades a nivel nacional en un 70% fueron destinadas a San Juan de Dios, Cusco. En estos últimos años, San Juan de Dios, Cusco ha experimentado grandes cambios para servir mejor a nuestros enfermos aquí en esta región. Y estamos decididos y comprometidos a hacer de San Juan de Dios, Cusco, más cambios en favor de las personas que más lo necesitan. Y por ello, hemos querido invitarlos como amigos para sentarnos y compartir esta noche, esta mesa de solidaridad. Señores y señoras, autoridades, aprecio y decoración que estén aquí con nosotros. Gracias por vuestro trabajo que desarrollan en Cusco ustedes, como autoridades, como empresarios, para construir, para construir desarrollo y bienestar para todos. Por esto, por vuestro medio, quiero reiterar mi agradecimiento a todas vuestras queridas familias. En nombre de quienes trabajamos en San Juan de Dios, Cusco, del equipo de administración, de la Comisión Organizadora de San Juan de Dios, 2014, queremos agradecerles de veras por su presencia. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Bueno, realmente para nosotros esta actividad es importantísima y consideramos que también nos ayuda a seguir trabajando en beneficio de una población, de las personas, sobre todo, necesitadas. Si bien es cierto, Juan de Dios, llamado también un hombre de Dios, porque supo repartir su humanidad entre los pobres, entre los enfermos y los necesitados, pues por eso es de Dios. Por eso, al hablar sobre el evento Teletón, o sobre la Teletón como tal, previamente quiero compartir estas líneas que escribí pensando en este momento. Realmente para mí me alegra muchísimo, y para los hermanos, para esta familia, nos alegra muchísimo contar con vuestra presencia, porque también nos sigue animando a continuar en esta obra del bien. Al escribir estas líneas, quiero expresar que somos hijos de un tiempo, de un contexto, es decir, somos seres de historia. Y en ella se puede ver alegrías y flagelos, humanización y deshumanización. Esa es nuestra antropología. Hoy atravesamos por un eclipse, una crisis antropológica que tiene hoy hondas expresiones en la realidad. Entre muchas, como la corrupción, que cada vez se va descentralizando, va tomando cuerpo en toda dimensión. Corrupción, diría yo, sinónimo del subdesarrollo que flagelan perjudicialmente a los pobres, a los necesitados, a los de a pie, a la ciudadanía, a los enfermos, a los extremos de la vida. Hoy, como efecto de estas situaciones, los pobres buscan conseguir una cama hospitalaria, y o dormir en el piso, y dependen de una entidad pública. ...común que es el de la clínica San Juan de Dios. Al nombre de la gerencia, agradecemos cada año que estamos comprometidos con la clínica, y también hacerle mención que nosotros no solamente tenemos como apoyo social a la clínica, sino tenemos las hermanitas de la May, que tenemos... Entonces, nosotros como empresa, el hotel tenemos un monasterio, que está muy comprometido por el programa de apoyo social. ...algunas posibilidades que cumplen mucho, pero tenemos mucho nosotros aquí, pero esperemos que les haya gustado la gerencia, la gerencia otra vez, y bueno, así está, te llamo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!